¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que bien. Este, ya fue mucho Task Force por hoy, güey. Vamos a seguir probando las unidades que les debía. Ah, pero ahorita que me acuerdo, alguien que se unió de reciente al canal, así que se suscribió. Me pidió un saludo. Saludos a Darien Palomino Yauri. Saludos, bro. Y saludos al Gear, que es el único miembro del canal. Ese güey es una bestia. Es una riata ese hombre. Vamos a probar esta cosa... ¿Cómo se llama? Ya me acuerdo de la cosa. Rosita, güey. Vamos a probar a Kirby. A ver qué tal se la rifa. Esta ya hace muchísimo que me la pidieron, güey. Pero con eso de que salió el Task Force y toda esa onda, pues yo ni siquiera la había probado. Pero yo siento que va a estar buenarda, eh. Vale 3.20. Se ve bonita. Se ve chido su diseño. Se ve interesantogra. Por cierto, si quieren que pruebe más unidades, ahí me dicen. Porque creo que nada más me quedan como 3 por probar o 4, no sé. Y tengo muchas ganas de que salga el Task... El Crank de Clark, güey. Pero no sale el desgraciado, güey. Oigan, ¿y esos tanques? ¡Ah! Esta tipa suelta tanques. A su mecha. No, pues topé, topé. Bueno, no sé. Depende de cuánto daño hacen esos tanques, ¿sabes? ¡Ay! Se autodestruyen, güey. Ve, 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 ve. Autodestrucción. Está muy padre entonces, ¿no? A mí lo que me encanta de estas unidades es que lo que sueltan se autodestruye. Porque es como que aseguran el daño, ¿sabes? Es como que aunque nos maten, aseguramos daño. Vean, vean, vean. Excesiva cantidad de tanques. Pero no veo que hagan mucho daño, ¿eh? Porque ya se cabraron a una de estas. Ya se cabraron a las dos. Y no mataron ni a una. Vaya. Creo que tienen muy poca vida las tipas estas, ¿eh? Excesiva poca vida. Supongo que por eso no las he visto, güey. El cangrejo las ha de fulminar. A ver cuánta vida tienen. Tienen un millón. Tampoco es tan poquito, pero depende. Si no tienen evasión, F. HP. Ok. Ok. Ay, ese está muy bueno, ¿eh? Refuerza todos los ataques de las unidades de aliedas de Morden. 69%. Ese está muy bueno. Ese está muy bueno. Lástima que en las pruebas uno contra uno, pues esas habilidades no sirven de nada. Vamos a ver cómo es destrozada por un Acheto. Porque Acheto... Tengo mis dudas de que Acheto pierda, ¿eh? Y no voy a soltar bañitos ni nada porque creo que para esta unidad no es necesario. O sea, esta unidad tiene que ganar antes de que la toquen. Porque cuando la toquen... Ay, no sé por qué la sorté, güey. Ok, no estuvo tan bien. Cuando la toquen, literalmente perdió. Pero genera buena cantidad de tanquecitos, ¿eh? Que yo creo que Acheto los voy a ir destrozando a todos de un golpe, güey. Súper gratis. Efe. Y Efe. Excesiva poca vida, ¿eh? Aunque esa habilidad de mejorar los ataques de los Morden está muy buena. Lo malo que tan poca vida no creo que le haga mucho al... Al... ¿Cómo se llama? Al... Al cangrejo. ¿O cómo? Güey, se me fue el pedo ya, perdón. A ver, quiero probarla contra la banal unidad, güey. Contra el tanque. Así... Batalla de soportes, güey. A ver quién rifa más. Que en sí esta cosa rosita, güey, no sería un soporte, ¿no? No sé muy bien qué sería, pero creo que un soporte no sería. O sea, sí tiene una habilidad que apoya mucho a una armada, pero como tal, un soporte... Tengo mis dudas. Voy a poner un baño por si este tanque le dispara directamente a la base. Que no lo haga. Sí, no lo hagas, bro. A ver. Las plantas son lo más inútil que existe en este mundo, ¿eh? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Lo bueno es que esta cosa recarga su habilidad bastante rápido. Y el tanque es buenardo, pero no para uno contra uno, ¿saben? O sea, estamos viendo una batalla de inválidos, güey. Porque para uno contra uno estos dos no... No están hechos. Batalla de inválidos. Oigan, ¿ustedes se vieron de dónde surgió batalla de inválidos? O sea, ¿de dónde surgió esa frase? Porque surgió de un capítulo de South Park, güey. Un capítulo buenardo, por cierto. Donde literal hay una batalla de inválidos. Y el... ¿cómo se llama? Cartman, güey, lo grita. Batalla de inválidos. De hecho, ya tengo ganas de jugar... ...Font Destroyer. Que es de South Park. Está muy padre esa serie, güey. Hace muchísimo que no la veo. Yo creo que tiene capítulos... Sí, ah, sí. Si no estoy mal, sacó capítulos de la enfermedad esa horrible que todos sufrimos. Oigan, ¿qué es ese tanque? Ah, y el tanque se autodestruye, güey. Ah, sí, es que ya el tanque ya les está haciendo daño, ¿saben? Y cuando les hacen daño se mueren directamente. Porque no tienen habilidades de evasión y tienen muy poca vida. Muy poca vida, hermanos. Y daño, tampoco creo que hagan mucho daño a sus tanquecitos que generan, ¿eh? Oigan, y el tanque ahora que lo veo... Se está curando un buen, güey. Con razón no lo matan. Se está curando a lo desgraciado. GG. El tanque es buen ardo, ¿eh? El tanque es buen ardo. Ahora vamos a poner esta cosa contra otras unidades que generen. Quiero probarla contra la monochina gigante, güey. Porque la monochina gigante ya sabemos que lo que tiene es que no hace nada de daño. Mucha vida, pero nada de daño. Entonces quiero probar esta cosa, ¿saben? En la monochina gigante, en batalla uno contra uno, yo creo que también es bastante inválida. Porque pega muy poco, güey. No creo que pegue tan poco como la hormiga león. Pero sí pega bastante poco la cosa esta. O igual sí pega igual de poco que la hormiga león, ¿eh? No sé. Hasta menos, tal vez. No lo sé, Rick. Aunque en el evento este del Tax Force me sirvió bastante la monochina gigante, ¿eh? Así que no sé, güey. Ah, iba a salir aquí, ¿verdad? Sí, ahí ya salió, ahí ya salió. Ahí te van mis tanqueciños. ¿Dónde estás? Ok, ahí estás. Y los dejó que se le pasaran, ¿eh? Ah, no. Ok, está bien, está bien, está bien, está bien. Aquí está. Uy, uy, uy. Vean, mía. Los tanquecitos se cargan, güey. Bueno, eso sí. No, sí, sí la gana, sí la gana, sí la gana, sí la gana. Ah, es que ya son dos, ok. Creo que estoy menospreciando la gigantona, ¿eh? La gigantona es bastante buena. No tiene mucho daño, pero es bastante buena. Y es que lo suyo no es hacer daño, ¿sabes? Lo suyo es tener muchísima vida y curarse. Aunque muchos han dicho por ahí que la mata es fácil con veneno y con no sé qué otras cosas. Porque no tiene mucha evasión. Por no decir que no tiene evasión. Nada más tiene momentos en que es invulnerable. Así que la gigantona no lo sé, Rick. De repente sí me dan ganas de tirarle, güey. Pero no sé, no sé. Quiero Clark. Quiero Clark porque está mamadísimo. A ver, ¿dónde está esto? 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 Yo creo que la incubadora va a ganar de calle. Va a ganar por muchísimo. A ver. Quien, hagan sus apuestas, güey. Ahí no, no quería poner eso, no quería poner eso. Quien cree que gana la cosa esta rosa, le da like. Y quien cree que gane la incubadora, también le da like. Madre mía, 4000 de Q el Orlando. Esas encuestas no las tiene ni Obama. Ah, ok, ya salió, ya salió, ya salió. Yo creo que va a ganar la incubadora, eh. Porque estos cositos verdes, güey, están fuertísimos. Según yo están fuertísimos esos cosos verdes. Toma la perro, pa' tu casa. Es que vean, los cositos verdes avanzan un buen. Avanzan un buen largo. Y no se mueren, eh. O sea. Bueno, ya para ir diciendo mi veredicto de esta unidad, güey. No tiene nada de vida. No tiene evasión. Este. No tiene daño. No tiene nada. Lo único que tiene, güey. Lo único que tiene y que me gusta mucho es esa habilidad de que le suma 69% a... A la armada Morden. Esta habilidad creo que es buena, güey. Lo demás es como que... Eh. Eh. Está bien. Yo esperaba más, la verdad. Se veía muy chida, güey. Se veía muy chida y esperaba más. Y no fue tan bueno. Pero creo que si lo usas en Deck Morden, igual sí está buena, ¿sabes? Así que ahí lo dejo yo. Ahí ustedes sabrán más que yo, como siempre. Ahí nos vemos. Bye.